Hoy celebramos el cumpleaños de cuatro hermanos de la comunidad. Jesús Elizari, Jesús Estíbaliz, Félix Saenz y Francisco Javier Borda. ¡Felicidades a todos! Gracias por ver el video. Comenzamos la Eucaristía con el encendido de la tercera vela de la corona de Adviento. La Eucaristía la preside el Padre Jesús Elizari. ¡Vamos a preparar el camino del Señor! ¡Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios! Van llegando los invitados. Y alguno de ellos, un buen vino navarrico. ¿Cómo te ha salido? La hora de la comida. Que caiga un aguacero de yuca y té. Del cielo una harina de queso blanco. Y al sur una montaña de berro y miel. Digo, oh, 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 oh. Y ojalá que llueva café. ¡Vamos a la recoleta! ¡Vamos a la recoleta!